Hija, ¿cómo estás? Oye, te he pedido perdón ya muchas veces y aún no me contestas, no me hablas, no me respondes. Solo quiero que estés bien, te pienso mucho y te quiero mucho también, ¿vale? Quiero saber si has conseguido trabajo, si estás bien o lo que sea, pero por favor, llámame cuando puedas. Te quiero. Y lo siento mucho, ¿ya? ¡Gatito! Tengo que dejar, te quiero. ¿Con quién hablabas? Con mi hija. Bueno, no te voy a hacer una escena de celos, pero mientras estés bajo mi manto, exijo exclusividad. ¿Bajo tu manto? Sí, porque es una forma más sutil y delicada de decir bajo mi protección. O sea, te refieres a que si no quedaría a merced de la sede Venganza de los González. Eso. Y también te quedarías sin casa, sin tarjetas de crédito y sin todas las comodidades que tienes gracias a mí. ¿Cómo te tienes que poner así? No me tienes que amenazar. Tú pides y yo te complazco en lo que desees, Antonia. Ay, entonces hazme gatito. ¿Tan temprano? Sí. ¿Y qué tal fue la inauguración? Bueno, esperábamos más gente. Quizá no se promovió lo suficiente, ¿no? Se hizo lo que se tenía que hacer. Debieron encargarme esa campaña. Ahora, además, y vos también eres publicista. Ay, no empiecen. ¿Él empieza? ¿Por qué se mete en mi negocio? A ver, ¿voy a tener que pedirte permiso para decir lo que pienso o qué? ¿Y qué te hace pensar que a mí me interesa lo que tú piensas? ¡Basta! ¡Basta! Cuidado, ¿eh? Por favor. No puede ser. Si no aceptas a Xavi como mi novio, tendrás que aceptarlo como mi esposa. ¿Qué cosa? Lo que escuchaste. ¿Es en serio? Sí, sí que lo es. A menos que no estés de acuerdo. No tires mi puerta que la vas a romper. ¡Maldito gato con botas, Don Quijote Bamba! ¡Mi mamá se volvió loca! Recién te das cuenta. Acaba de informarme que se van a casar. ¿Tu madre y el estafador? ¡Ah! ¡Ay, no me ha dado feliz! ¿Y de qué nos va a hablar en esa charla? No lo sé, mi amor. Pero será la excusa perfecta para hablar con el alcalde para que nos adelante la fecha de la boda. Tú siempre un paso adelante, Antonia. Bueno, yo estaré contento de asistir a esa charla, o las que vengan, con tal de satisfacerte. Ve la bambina. ¡Oh! ¿Velo tú? Dame un beso. ¿Mmm? Teléfono. ¡Ay! ¡Qué inoportuno! Sí. ¡Ay! ¿Quién será? Yo no soy, contesta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ella habla? ¿Con quién tengo el gusto? ¡Ah! ¡Ah, señor alcalde! ¡Qué gusto escucharle! Sí, sí, sí. Justamente estábamos esperando su llamada porque... quisiéramos hablar de algo muy importante con usted. ¡Ah! ¡Claro, claro! Puede ser en mi casa, ¿cómo no? Con mucho gusto. No, no, no tiene nada que agradecerme. Entonces, lo esperamos para el almuerzo. Ok, adiós. ¿Qué te dijo el alcalde? Que la charla puede ser en nuestra casa. ¿Cómo bien? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.